Aunque a Daniela Reyes 10 horas sin electricidad le parecieron muchas, en la última semana internautas desde varias provincias han reportado en las redes sociales apagones de más de 15 horas. Hola Reyes y Reinas, bueno me desperté hace un ratico, ya estoy en Cuba, mi vuelo fue de madrugada, toda una misión, me dormí ayer a las 1 de la mañana y me... 3, o sea no dormí nada y bueno nada, llegué aquí a Cuba a las 9 de la mañana y mi recibimiento fue un apagón de 10 horas, maravillosa suerte que, o sea, la quitaron a las 8 de la mañana y yo llegué aquí como a las 10 y media, llegué y me bañé, me acosté a dormir porque estaba tan cansada, pero mi recibimiento aquí fueron 10 horas de apagón. Daniela Reyes está de regreso en Cuba y a su llegada la esperaba un apagón de 10 horas, una realidad que le recordó de inmediato las dificultades que enfrenta el país. Después de una madrugada en el aeropuerto, la influencer compartió su experiencia con sus seguidores en Instagram. La situación en la isla es cada vez más insostenible, con apagones constantes, falta de combustible, carencias de todo tipo y una inflación creciente. Aunque 10 horas sin electricidad le parecieron excesivas a Daniela, muchos cubanos están enfrentando cortes de energía que superan las 15 horas diarias. Daniela Reyes, quien recientemente mencionó que estará viviendo entre Cuba y Cancún, podría considerar, como muchos otros cubanos, residir de forma permanente fuera de la isla si las condiciones no mejoran. ¡Gracias! ¡Gracias!